En el silencio de la noche se hace grande tu susurro y tu cuerpo se confunde con la sabana de seda y es que al lado de lo tuyo todos mis huesos son asombros y en la onda de tu pelo se me enreda la idea en la palma de tu mano se hagan todas las respuestas me muero por verte El café de media tarde sabe a gloria entre tus brazos y la curva de tu espalda el camino hacia el cielo después de bella de tu boca ningún trago sabe amargo y por más que me pregunto estoy perdido lo confieso y me niña la respuesta porque solo pienso el beso que tendrán tus besos Dime que sonó un sueño y no es mentira la verdad que me duele el corazón de no poder quererse mal No, 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 no En el marrón de tus ojos veo siempre el primer día de esta historia Tan bonita que no para de empezar Y es que el cuerpo de tu farda es más bonito todavía Que el sonido de tu risa me inmudece a la ciudad En el hueco de conmigo es donde encuentro mi amigo Ya no tengo frío Si te vas te echó de menos como si te hubiera muerto Y es que el suelo que yo piso si no estás quema mi suela Que el rincón que da tu cuello hace que se me dice el pelo Que el alma se me cuela Me acaricia sin tocarme Me hago tuyo si me encuentras Ya no tengo miedo Dime que esto no es un sueño Y yo me pido la verdad Que me duele el corazón de no poder quererte más No, 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 no Ven, 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 ven